Hola, soy Óscar Martín, Osmar, soy fotógrafo y vuelve a historias. Esta historia empieza el día que una serie de circunstancias hacen que mi vida cambie completamente y sienta la necesidad de que tengo que contar cosas. El vehículo para contar esas cosas es la fotografía, por eso mis fotografías, mis composiciones lo que hacen son contar historias y cada una tiene un trasfondo y busca provocar una duda, provocar una represión o incluso una ironía, pero hacer pensar de que cada fotografía tiene una o mil historias, porque son fotografías abiertas y son interpretación de cada uno. De ahí el motivo de que casi ninguna tenga título, porque parece que el título te guía hacia una idea en concreto y bueno, la intención es provocar una idea diferente en cada uno, sabes que te cree algo que puedas llevar a tu propia vivencia, porque se trata de emociones y de sentimientos. Utilizo objetos cotidianos y como si se tratara de actores, pues interpretan un papel diferente al que han sido creados en cada fotografía. De momento que cuentan una historia, un excelente, interpretan papeles para los que no han sido creados en ningún momento. Y bueno, ese es un poco el trasfondo de mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!